tu pene me hizo gay spider-man porque le metiste el pene yo no fui dice disparates yo estaba encerrado contigo en el closet cuando te corriste por tu culpa perdí a mi novia y mis amigos ya ni quieren verme porque creen que me los voy a culiar yo te creé y tú me hiciste gay mírame tú hiciste esto que me mires voy a hacerte gay